Virgen de Occidente Anoche tarde ardió mi frente con fiebre de la oscuridad Era la Virgen de Occidente que se venía a confesar Llegó con velo negro y roto, sucian las manos y los pies Ojos hundidos y remotos, labios partidos por la sed Y la galaxia estaba enferma, grave de ataúd Que iba enredándose, que iba enredándose Como el remolino, como caracola Como el universo, como el olvido Anoche tarde ardió mi frente, ardió de fiebre universal Era la Virgen de Occidente, era el amor de lupanar Y como quien, amor, se logra El hondo velo descubrió Y vi su sexo de culabras Jugando a hacer la tentación Y la galaxia estaba enferma, grave de ataúd Que iba enredándose, que iba enredándose Como un remolino, como caracola Como un universo, como el olvido Anoche tarde ardió mi frente Bañada en fuego artificial Era la Virgen de Occidente Era la Virgen Infernal Vino con todos sus ungüentos Vino fingiéndose la luz Vino con átomos sangrientos Vino demócrata y con cruz Y la galaxia estaba enferma, grave de ataúd Que iba enredándose Que iba enredándose Como un remolino Como un caracola Que iba enredándose Que iba enredándose Como un remolino Como un caracola Como un universo Como el olvido Como un universo